jamalichi hoy vamos a hacer pulpo confitado esta es una de las maneras más fácil de hacer el pulpo y además con muchísimo sabor y así es como yo lo vamos a eeuu ya te venden el pulpo casi limpio y lo que vamos a hacer es tomar los tentáculos y cortarlos separarlos de aquí tentáculo por tentáculo y ponerlo en una cazuela además de eso preferiblemente traten de que el pulpo haya estado congelado esto ayuda a que la carne sea más tierna y blanda ahí vas a agregar las cabezas también a coger una cabeza de ajo y la vas a cortar a la mitad tengan cuidado con esto que esto es peligroso una vez por poco me llevo un dedo vas a poner ahí dentro también con cáscara y todo no te preocupes de laurel la mitad de romero un poquitico de pimienta entera media cucharadita de pimentón picante es picante con cuidado esto es un agrego mío personal esto no lo lleva a la receta pero a mí me gusta el sabor del ajú y cachucha y le voy a agregar un par de ajícitos de cachucha fresco media cucharadita también de pimentón dulce y todo esto lo vas a tapar con aceite de oliva tiene que ser aceite de oliva agrega un poquitico de sal y fíjense que todo lo estoy haciendo en frío aquí todavía la cazuela no está en el fuego ahora si llevamos la cazuela al fuego lo encendemos y vamos a dejarlo en fuego hasta que se caliente bien luego regreso como ven ya eso empezó a cocinar muy rápido lo que vamos a hacer es bajar el fuego y eso tiene que quedar una burbujita así bien bajita una cosa importante asegúrate que todo esté sumergido en el aceite ok después de la primera hora vas a coger unas papas y las vas a aplicar más o menos de ese hueso así y las vas a echar en el pulpo ahora antes de bajarlo le agrega las papitas y las dejas ahí dentro esto ya casi está apaga lo que ya esto está dos horas y media se demoró ahora va sacándolo todo poco a poco a un recipiente sacando todas las patitas y las pones ahí arriba de las papas voy tomando los ajitos que se van soltando y los va poniendo ahí hay una tacita del mismo aceite donde hiciste el pulpo igual de que antes de servirlo en una sartén con el aceite caliente vas a poner las papitas y las vamos a orar por los dos lados también vas a coger las patitas que las puedes dorar aquí o en el gris como quiera hasta en el carbón un plato coge y tira de la mayonesa que hiciste puitas doradas tírale también tus patitas ahí arriba y dejale caer una jodida de pimentón de la vera del picante después de esta receta yo nunca voy a hacer el pulpo de otra manera comentar ahí y comparte que yo soy Jamalich y así es como yo lo hago ¡Alevará!